¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love is in the Air? Llamas a mi puerta. Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. Serkan Volat tiene un tumor en el cerebro. Mientras Eda se iba al extranjero, regresó cuando tenía palpitaciones en el corazón. Serkan, por otro lado, trató de alcanzarlo. Cuando supo que los pasajeros habían sido llevados al avión, se enfermó y se desmayó. Al ver que el hombre que ama se ha desmayado, Eda corre hacia ella. Dice que se fue por el embarazo de Selin. Van al hospital por si acaso. Se hacen pruebas. Todo se ve bien. Sin embargo, al salir, el médico hace algunas pruebas. En ese momento, Selin está en el hospital por casualidad y está hablando con Denise. Nuevamente, por casualidad, Eda lo escucha decir. Puede que seas el padre del bebé, pero esta es nuestra última oportunidad de separar a Eda y Serkan. Selin lo confronta primero y luego a Serkan. La noticia de que Selin y Denise están juntos y que él es el padre del bebé sorprende a todos. Todo va muy bien. Dos enamorados se tatúan el signo del infinito en el dedo anular. Entonces el médico del hospital llama a Serkan y le dice que tiene un tumor en el cerebro que es difícil de operar. Él le dice que siga con su vida, que no hay nada que pueda hacer hasta que algo esté claro. Sin embargo, la noticia de este tumor sacude a Serkan y comienza a hacer cosas que quería hacer pero que no hizo hasta ese día. Se llevan a Eda con ellos y hacen una lista de ellos y empiezan a dibujar. Cuando uno de ellos es cambiar la vida de alguien, Serkan le entrega a Erdem el importantísimo trabajo que debe hacerse con Kemal Bey. Por supuesto que vemos eventos divertidos y ridículos. Cuando la solicitud de Serkan, para resolver un asesinato, sale en la lotería, toman medidas para resolver el misterio de un famoso hombre de negocios que se cayó de su bote y murió. Hablan con la esposa del difunto, diciendo que venían de la compañía de seguros. Sospechan del abogado, del conductor y del capitán del yate. Porque la joven no está nada molesta y parece tener una relación con todos ellos. Aifer y Seifi intentan persuadir a Aidan para que se reúna con Kemal usando psicología inversa. Justo cuando Aidan está convencido, llega Kemal y quiere ir con la esposa de un amigo suyo muerto. Él le pide que lo acompañe. Aidan, que no quiere dejarla sola con la joven viuda, acepta. Justo cuando se van a ir después de las condolencias, Serkan y Eda llegan disfrazados de seguros. Las cosas se mezclan un poco esa noche. Eda y Serkan entran a la casa para encontrar el cuaderno del muerto. Todos los demás sienten curiosidad por ellos y entran a la casa. Son captados escuchando y tomando fotografías del conductor y la mujer conversando. El conductor les apunta con un arma. Pero aparece el hombre que se creía muerto. Esta vez él apunta con un arma a todos los que están allí. Eda se va de Serkan. Cuando Eda se entera del embarazo de Selin y le da una respuesta negativa a Serkan en público, su sorpresa es seguida por la curiosidad. Serkan no puede entender por qué Eda le dijo no. Las personas que lo rodean le piden que le dé un tiempo que la mujer ha pasado por mucho. Estar solo con Serkan Eda durante todo el episodio. Quiere entender por qué esto es así. Esta incertidumbre lo pone muy nervioso. Selin le pide a Eda que no le cuente a Serkan sobre el embarazo. Eda piensa que el hombre debe saber. Melo le dice a Serkan que Selin está embarazada. Serkan se muestra escéptico ante la situación. Después de todo, Selin ha jugado muchos juegos para separar a estos dos amantes. Comienzan a seguir a Selin. Eda se une a ellos y ven a Selin entrar al hospital y seguirlos. Cuando continúan siguiéndolos, ven que la mujer está tomando un cóctel en un lugar. Eda se enfrenta a Selin. Cuando Selin se desmaya durante la conversación, la llevan a un hospital y se enteran de que la mujer está embarazada. Eda cuenta que Selin está embarazada entre la familia reunida por la noche. Serkan dice que tal cosa no está entre ellos, pero no está tan seguro debido al accidente que no puede confiar mucho en su memoria. Le pregunta a Selin sobre el embarazo. Después de que Eda y Serkan pasan una noche juntos, Eda deja una carta de despedida y se va. Serkan va a la casa de la niña y se entera por Melo que se fue al extranjero. Se sostiene la cabeza cuando corre hacia el aeropuerto. En ese momento, Eda atrapó su corazón y salió por el túnel de entrada. Serkan ve a Eda y grita. Cuando Eda lo ve, el hombre cae al suelo y se desmaya. Eda lo llama y comienza a correr hacia él. En el episodio, Denise llega a la empresa, pero Serkan lo pisotea. Denise buscando a Eda. Le dice a Selin que deben tener cuidado, que la mujer está planeando algo, pero ella no sabe qué es. No lo toman en serio. Al final del episodio, Denise se entera del embarazo de Selin y se acerca a ella y le dice, el bebé es mío. Él pide. Selin dice que si no responde la pregunta y aprovecha esta oportunidad, puede conocer a Eda. Eda, que se entera del embarazo de Selin, rechaza la propuesta de matrimonio. Eda se sorprende cuando se entera de que están casados, como dijo el oficial de bodas. Denise dice que el matrimonio es real porque ella lo ama, pero cuando Aidan la amenaza con su abogado, el hombre dice que aceptará anular el matrimonio. Sus amigos luego celebran el reencuentro de Serkan y Eda. Serkan se disculpa con Eda por molestarlo muchas veces. Tienen momentos románticos y una salida nocturna. Al día siguiente, comienzan una carrera contrarreloj para que Denise firme el contrato de anulación del matrimonio. Denise normalmente lamenta haber engañado a una mujer que no la ama y se ha casado con ella, pero Selin acude a él. Le dice a Denise que desaparezca por un día. Así, el evento que no será anulado se convertirá en un caso de divorcio. El caso llevará meses. La mujer no podrá casarse hasta 300 días después del divorcio. Denise empieza a no contestar los teléfonos. Dice que vendrá a la empresa cuando finalmente la abra, pero no lo hace. Dice que vendrá a la empresa cuando la abra, pero no lo hace.